El caso que vamos a ver ahora es que seguro que ustedes lo conocen. Lo han escuchado en tertulia de amigos, lo han leído a través de la prensa. Es el caso de una joven muy bella. En el día de su matrimonio, yendo a la iglesia, vestida de novia, volcó el automóvil que la llevaba conducido por su hermana. Ella muere en el hacienda, en la carretera vieja Caracas-Laguay. A partir de ese momento se pecen numerosas historias. Aparece el fantasma de esta montecita, pidiendo cola a los conductores de automóviles. Estuvimos mucho tiempo investigando este caso. Recopilamos material de prensa, hablamos con gente que ha tenido de verdad experiencia en este caso. Vamos a presentarles a continuación la historia. La historia periódica de esta joven que iba a casarse y que un accidente truncó su vida. La historia de un fantasma que, según dicen, aparece en la carretera Caracas-Laguayra. En agosto del año pasado, hubo un derrumbe en la autopista Caracas-Laguayra. Y como tenía que ir al aeropuerto internacional de Necetía a recoger a mis hijos, me vio obligada a tomar la carretera vieja-Laguayra. Era ya de noche cuando me vio a una mujer parada en la carretera pidiendo cola. Yo normalmente no quiero darle cola a ninguna persona. Pero tampoco me fijé que iba con un traje de novia. Y de una manera extraña me paré. Y ella se subió al auto. Seguí manejando igual. Y realmente estaba así como en ámbula. No me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y ella se sentó en el asiento de atrás. Yo la miré por el espejo retrovisor. Y la vi así un poco tétrica, ¿no? Cuando volví a mirar, ya no estaba ahí. Había desaparecido. En el mismo lugar donde ella estuvo el accidente, dice la gente que impide cola. Y hemos ido a psicólogos para ver, pues, por qué ella hace eso. Y entonces nos dicen que ella se niega a aceptar, porque como un niño tan joven, se niega a aceptar eso, la muerte. Y de pronto se le atravesó un carro. Y se cayó, se cayó, se quedaron en la cuñeta y ella se fracturó atrás. Nosotros nos acercamos y encontramos una mujer vestida de novia. La acercamos al automóvil y la trasladamos al hospital más cercano. La mitad de la muerte del trayecto, esta mujer falleció. A raíz de esta extraña experiencia, yo no creía en estas cosas paranormales, ni etéricas, ni extrañas. ¿Qué me ocurrió? Constantemente tengo pesadillas con ella y veo que me sale así como entre llamas y luces. Y que me llaman, que me despiertan, me intranquilizan. ¡Gracias! 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 Yo no soo significado que pueda tener para ella el crisantemo, pero como fue un crisantemo lo que ella me dejó en el carro, Bueno, vengo a menudo y le traigo pisantemos aquí a este sitio Que fue el sitio donde aparentemente ella perdió la vida A ver si le doy quizás un poco de tranquilidad a ella Y también tranquilidad para mí Que me deje en paz, que no tenga más pesadillas y que ella descanse en paz El problema de pisantemos fue que cuando ella conoció al novio Él le regaló un pisantemos blanco Y resulta que ella cuando sale a la persona que se le monta en el carro Que pide cola, ella deja esa flora ahí en el carro Como fila de ese novio Quiero advertirles lo siguiente Esta historia es verídica Los personajes que intervinieron en ella son los personajes auténticos Los familiares de esa muchacha que murió hace algunos años El fantasma hubo que reconstruirlo, lógicamente Es parte de esas historias que se tejen Esas leyendas que se tejen alrededor de estas desgracias, estos hechos de muerte El fantasma hubo que se tejen alrededor de estas desgracias, estos hechos de muerte